Chela Rivas Tony Dark Eyes, Worldwide Unos son dominicanos, otros son de más arriba Todos juntos como hermanos, quiero ver manos arriba Conocí a un mexicano, con orgullo me decía Soy del mundo ciudadano, de mi tierra no se diga Hey, no tengo ganas de romper la ley ¿Quién ha robado? Nunca será rey Con dos y tres y cuatro, cinco y seis Somos más los buenos boyos que out of my face Dale para arriba, dale para abajo Como si no te importe un carajo Por el mundo viajo, chilen con mi gente, me relajo Mira yo te digo que Unos son dominicanos, otros son de más arriba Todos juntos como hermanos Quiero ver manos arriba Conocí a un americano Como Julio me decía Soy del mundo ciudadano De mi tierra no se diga No soy más dulce que un huevón con cola Por las malas se me descontrola No me fío en la calle, nunca ando sola Cross me y se arma bola Las blancas, las rubias, las afroamericanas Todas bailan juntas como hermanas Habla con tus panas, para unirnos hay que echarle ganas Papi yo te digo que Unos son dominicanos Otros son de más arriba Todos juntos como hermanos Quiero ver manos arriba Conocí a un mexicano Conor Julio me decía Soy del mundo ciudadano De mi tierra no se diga Latin, black, white Unite as one Right here, right now The time has come Chela Rivas Tony Dark Eyes Worldwide Unos son dominicanos Otros son de más arriba Todos juntos como hermanos Quiero ver manos arriba Conocí a un mexicano Conor Julio me decía Soy del mundo ciudadano De mi tierra no se diga Hey, no tengo ganas de romper la ley Quien ha robado nunca será rey Con dos y tres y cuatro, cinco y seis Somos más los buenos bollos Que dar off my face Dale para arriba Dale para abajo Como si no te importan carajo Por el mundo viajo Chinden con mi gente, me relajo Mira yo te digo que Unos son dominicanos Otros son de más arriba Todos juntos como hermanos Quiero ver manos arriba Conocí a un americano Conor Julio me decía Soy del mundo ciudadano De mi tierra no se diga No soy más dulce que un huevo con cola Por las malas se me descontrola No me fío en la calle, nunca ando sola Cross me y se arma bola Las blancas, las rubias, las afroamericanas Todas bailan juntas como hermanas Habla con tus panas Para unirnos hay que echarle ganas Papi yo te digo que Unos son dominicanos Otros son de más arriba Todos juntos como hermanos Quiero ver manos arriba Conocí a un mexicano Con orgullo me decía Soy del mundo ciudadano De mi tierra no se diga Latin, black, white Unite as one Right here, right now The time has come Chela Rivas Tony Dark Eyes Worldwide Unos son dominicanos Otros son de más arriba Todos juntos como hermanos Quiero ver manos arriba Conocí a un mexicano Con orgullo me decía Soy del mundo ciudadano De mi tierra no se diga No se diga baby Hey, no tengo ganas de romper la ley Quien ha robado nunca será rey Con dos y tres y cuatro, cinco y seis Somos más los buenos boyos que out of my face Dale para arriba, dale para abajo Como si no te importó un carajo Por el mundo viajo Chilen con mi gente, me relajo Mira yo te digo que Unos son dominicanos Otros son de más arriba Todos juntos como hermanos Quiero ver manos arriba Conocí a un americano Como orgullo me decía Soy del mundo ciudadano De mi tierra no se diga No se diga baby Soy más dulce que un huevón con cola Por las malas se me descontrola No me fío en la calle Nunca ando sola Cross me y se llama bola Las blancas, las rubias Las afroamericanas Todas bailan juntas como hermanas Habla con tus panas Para unirnos hay que echarle ganas Papi yo te digo que Unos son dominicanos Otros son de más arriba Todos juntos como hermanos Quiero ver manos arriba Conocí a un mexicano Con orgullo me decía Soy del mundo ciudadano De mi tierra no se diga Latin, black, white Unite as one Right here, right now The